completa como quien dice no eso es para crear una cuenta de inicio ahora le podemos dar aquí donde dice explorar cuenta y ya nos aparece todo lo que es la plataforma el dashboard de la plataforma de google ads nosotros pues no tenemos ninguna campaña hecha la cuenta es nueva entonces no va a aparecer información de campañas obviamente podemos por ejemplo explorar aquí donde dice herramientas y configuración tenemos planificación biblioteca compartida medición configuración facturación si podemos irnos donde dice facturación y podemos configurar esta información es bien importante nos vamos a facturación repito facturación y luego configuración es bien importante configurar bien estos datos porque como les comentaba si no están bien google puede cancelar nuestras cuentas o puede simplemente no permitir que la cuenta trabaje entonces ya que estamos en configuración de pagos seleccionamos el país vamos a dejar igual méxico la moneda si se dan cuenta no se puede cambiar méxico aquí está la moneda no se puede cambiar también les comentó hay muchas personas que nos que nos siguen en colombia muchas personas que toman el curso de en colombia en panamá también tenemos varios alumnos y la información acaba cambiar si va a cambiar lo que les pide google depende también del país si tú abres una cuenta en eeuu a lo mejor te pide cierta información en méxico nos pide otra información y en colombia puede ser que pida diferente información igual el tema de cómo se paga como como ya añadimos este crédito etcétera puede cambiar de acuerdo al país entonces por ejemplo en el caso de méxico ya seleccione méxico ya está la moneda más abajo dice información del cliente yo puedo deseleccionar si quiero si la cuenta pero no va a ser para una empresa o va a ser para un particular si ustedes por ejemplo tienen un negocio pueden ponerlo como empresa si van a manejar muchas cuentas hay otra forma de abrir una cuenta que es una cuenta para clientes así se llama no ahorita no lo vimos pero es el mismo procedimiento solamente que es otro enlace que te da facebook para abrir ese tipo de cuentas que son cuando cuando eres una agencia y manejas varias cuentas de tus clientes pero al final todo se hace igual las campañas se manejan igual entonces por ejemplo yo acá le voy a poner que soy un particular si nada más como el ejemplo en méxico nos pide el rfc rfc es un conjunto de letras de tu nombre con fecha de nacimiento y una homo clave que nos piden para facturar ante hacienda esto es en méxico en otros países no está el rfc entonces lo que les comentaba puede cambiar un poco la de los datos que te está pidiendo google acá por ejemplo yo pues voy a poner un rfc genérico si es un rfc que no factura cédula fiscal es opcional o sea la cédula puede ser tu identificación tu id en méxico se usa el ine por ejemplo puede ser también en la identificación en colombia que usas en colombia en otra parte este ya ves que pues son son diferentes no les llaman de forma diferente pero en sí es eso no de hecho en méxico no le llaman cédula le llaman identificación ine sí pero usar cédula es más de más para de latinoamérica para matemala para abajo no donde le llaman cédula al aire bueno acá pues el nombre vamos a poner el nombre dirección podemos poner la dirección que nosotros este tengamos si yo aquí pues es nada más un ejemplo si así lo voy a dejar nada más como domicilio conocido que es que es como un domicilio genérico nada más para para llenar los datos no código postal se va a poner ochenta mil ciudad le voy a poner código postal es de culiacán estado sinaloa el número es opcional de momento no voy a poner número de teléfono pero ustedes sí yo sí les recomiendo que pongan bien sus datos repito traten de poner bien sus datos acá más abajo nos dice este el tipo de pago si el tipo de pago lean bien esto dice pagas con saldo disponible en tu cuenta de tu cuenta de pagos cada vez que se produce un gasto se deduce esa cantidad de tu saldo de prepago si te quedas sin fondos en esta cuenta el servicio se detiene es decir pagos manuales es que nada más va a trabajar la cuenta siempre y cuando pues tú tengas saldo no se acaba el saldo y pues no no puedes trabajar dice si te quedas sin fondos en esa cuenta el servicio se detiene sin embargo esto se reanudará automáticamente cuando añadas más fondos entonces nosotros podemos añadir trabajar de esta forma ya ustedes aquí pueden añadir dinero es como parecido al facebook que donde tú le cargas el dinero o el saldo a tu cuenta estos en pagos manuales no y acá más abajo bueno dice método de pago nosotros podemos en este caso en méxico podemos hacer transferencias bancarias por spay con una cuenta de bancomer con un 8 con en un 7-eleven en estos casos en para aclarar 8 y 7-eleven funciona como en facebook cuando recarga saldo si tú sacas un recibo y con eso puedes ir a pagar al al 8 y ya se te carga el saldo con vivo a seleccionar 8 pero pues tengo que hacer aquí un pago vamos a hacer nada más un ejemplo de 200 pesos en 8 para que me cargue el saldo había más opciones perdón no vimos todas aquí podemos añadir tarjeta de crédito débito puede ser visa mastercard podemos poner el número de la tarjeta el titular de la tarjeta y la dirección bueno en algunos casos nos pide la dirección ahorita no no me la está pidiendo google también hace muchas modificaciones constantemente de forma regular en estos procesos obviamente porque las leyes a veces cambian o hay alguna cuestión y pueden cambiar pero la última vez si recuerdo que me pedían la dirección de la tarjeta entonces si se la piden pues la ponen si no pues no y ya con eso podemos añadir una tarjeta ahora es lo que yo más recomiendo que añadamos una tarjeta porque por ejemplo yo voy a seleccionar 8 nada más como el ejemplo que 8 es un supermercado chiquito es como un mini super una tienda que prácticamente está en todo méxico para los que no son de aquí si todo méxico está en estas tiendas y nosotros podemos ir a pagar a cargar saldo allí para nuestra cuenta de google ads lo voy a poner nada más como ejemplo no y ya que ponemos ponemos la cantidad aquí vienen los términos y condiciones de la publicidad en google yo les sugiero que los lean si que los lean para que sepan de qué se trata todo esto pero bueno no es nada malo la verdad es que no no es nada malo son las políticas que deberían de estar realmente no entonces ejemplo cancelación de anuncios si alguna vez te cancelan un anuncio pues aquí puedes averiguar por qué ahora ya le damos enviar ok el rfc debe contener al menos 13 caracteres aquí me apareció un error son 4 6 8 10 13 me faltó un 0 el rfc les repito que no es un rfc real entonces bueno vamos a darle enviar ok me dice que no es válido bueno en este caso pues no 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 me deja porque el rfc no lo detecta como que no es válido a ver vamos a hacer un último intento a ver si nos deja avanzar vamos a ver si nos deja ok si nos dejó ya con el rfc genérico ya nos aparece aquí debes de pagar 200 pesos mexicanos en 8 veo no mucho muestra tu código a la persona este o descargar el código si si yo quiero para irlo a pagar al 8 entonces pues ya está configurada este la cuenta si la cuenta si yo le quiero añadir dinero pues pongo aquí en hacer un pago pero la cuenta ya está si así es como se crea una cuenta en google ad invito a que que lo hagan a que vayan haciendo su cuenta si tienen dudas con gusto les podemos colaborar obviamente pero si vayan practicando van haciendo su cuenta este y si pueden ir haciendo campañas a como nosotros las vayamos viendo en su negocio estaría genial porque esa forma van a aprender y obviamente si tienen un negocio y quieren que les ayudemos con mucho gusto lo hacemos así que vayan vayan ustedes practicando también y ya por último para terminar el tema este de crear tu cuenta de google ads vamos a ver lo que son Accesos a la cuenta Nosotros nos vamos aquí herramientas configuración y nos vamos donde dice accesos a la cuenta esto básicamente es cuando nosotros queramos agregar a una persona que tenga acceso a nuestra cuenta esto lo explico porque muchos de las personas muchas de las personas que toman nuestros cursos y diplomados son emprendedores que tienen un negocio y nos ha pasado que muchos de ustedes de las personas que han tomado el diplomado tienen sus negocios al final terminan este sin aplicar los conocimientos ellos mismos porque están están ocupados en otras cosas de su negocio y eso se entiende y lo que hacen es transmitirles el conocimiento a otras personas entonces cuando ustedes se van aquí a la configuración y accesos a la cuenta que es donde estamos podemos darle ese acceso a otras personas para que manejen nuestra cuenta ya sea su diseñador o o alguien que trabajen en la mercadotecnia de su negocio que pueda tener acceso obviamente para para trabajar la cuenta nada más nos vamos aquí donde está la crucecita que dice añadir y pues ya podemos añadir a alguien a nuestra cuenta puede ser por medio de correo electrónico por ejemplo yo puedo seleccionar aquí un correo este escribo el correo acá y le envío la invitación para que para que esta persona pues acepte y se una no este entonces esos son los 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 accesos a la cuenta y también parecido como como el tema de los roles de la página cuando estábamos checando facebook el podemos darle diferentes roles por así decirlo o autorizaciones a las personas a las cuales les enviamos el correo por ejemplo este si le pongo aquí leer solamente pues estas son las las cuestiones no este ver campañas podemos por ejemplo agregar un administrador si este que pueda administrar toda la página o todo toda la cuenta más bien perdón por ejemplo esta cuenta de momento pues nada más tengo tengo yo la autorización no el correo que creamos el nivel de acceso es de administrador yo puedo por ejemplo agregar a otro administrador también entonces básicamente es esto si tienen dudas con mucho gusto les les ayudamos les colaboramos a nosotros nos gusta mucho ayudar a las personas que tienen negocios a sobresalir en todo lo que tengan que ver con marketing digital y bueno cualquier duda estamos para ayudarles gracias por el ver por ver el vídeo y estamos en contacto saludos